Creo que tenía aproximadamente unos 37 años. Yo había vivido en Tokio y de Tokio, bueno, estaba viviendo en Tokio y de Tokio me fui a Brooklyn, en Nueva York. Allí había quedado con un amigo. Él se encontraba en peligro, Ripley. Quedamos en el café de la juventud perdida. Los dos éramos almas solitarias, estábamos lejos de nuestra patria. Al entrar en el café sonó la canción de Dorotea. Mi amigo se levantó, me abrazó y me dijo, nunca me abandones.